Gracias, Presidente. Estimados legisladores, buenos días a la ciudadanía que nos escucha en esta sesión de trascendental importancia, porque la ciudadanía está a la espera de respuestas y acciones para combatir el mal de la inseguridad. Y la presencia del Ministro Carillo, el día de hoy, deja más dudas que certezas, estimados legisladores. No olvidemos que el actual ministro fue parte del gobierno de María Paula Romo, perdón, de Lenín Moreno. Estuvo involucrado en la represión de octubre, estimados legisladores. Tiene un proceso por la entrega de bombas lagrimógenas a la hermana República de Bolivia para la represión. Él es el que está el día de hoy presidiendo este ministerio de trascendental importancia y que, como lo digo, nos deja más dudas que certezas. La inseguridad afecta de manera transversal a todo el país el día de hoy. Y cómo no afectar si el gobierno como tal no ejerce política pública que combata este problema que ha quitado vidas de familias inocentes. En mi provincia, la provincia del Cañar, no queda exento del incremento de la delincuencia. Hace dos días con ciudadanos, hace dos días, nunca antes visto en el Cantón Azogues, parroquia San Miguel, dos ciudadanos que bordean los 50 años de edad, fueran víctimas de sicariato, nunca antes visto. Y nos viene a decir que el promedio es de jóvenes de 20 años quienes están siendo víctimas de delincuencia. ¡Mentira! Nos está dando datos, no cesteros, sino más por el contrario, tratando de disipar o maquillar las cifras. Nos preocupa la disminución de efectivos policiales en provincias como la provincia del Cañar. Por esta emergencia de seguridad han terminado retirando policías de ciudades como la Troncal, que está cerquita de la provincia del Guayas, del triunfo, en donde también hemos visto, lamentablemente, personas degolladas, personas víctimas del sicariato. Eso es lo que queremos, respuestas, soluciones, política pública enfocada a disminuir los índices de muertes violentas. Nos ha dado una cifra, si bien que nos alarma, pero queremos las soluciones, pues. Habla de un promedio de 14.2% de personas que en los actuales momentos ha perdido la vida, producto de la delincuencia. Queremos escuchar cuál es la salida para disminuir el promedio mínimo que era de 4 a 5 personas por cada 100 mil habitantes. ¿Y eso cómo se consigue? Inyectando recursos. ¿Pero qué van a hablar de aquello si el día de hoy los policías tienen que hacer vaca? Escúchenme bien, conciudadanos, hacer vaca para poner combustible en los patrulleros. ¿De qué hablamos, pues? ¿De qué hablamos? Si el día de hoy los policías tienen que pagar de su bolsillo los servicios de electricidad, de agua potable de los UPCs, porque no les entregan los recursos a tiempo y les dicen cállense o de no les sancionamos. No, pues, gobierno del encuentro, es hora que se encuentre con la gente, es hora que se encuentre con la ciudadanía y no ande con mentiras, únicamente distrayendo a la colectividad. Nos hablaban de que ya han vendido el avión. Palabras del presidente y, oh sorpresa, sale el presidente de la hermana República de Colombia a desmentirlo, conciudadanos, un presidente de la hermana República de Colombia, a desmentirle qué clase de presidente tenemos el día de hoy. No hay representatividad, representación, y bien hace la ciudadanía el día de hoy de empezar con el proceso de revocatoria del mandato, bienvenido sea. La Asamblea Nacional también tiene que asumir la responsabilidad con ciudadanos y apostar para el combate de la delincuencia. Y yo hace unas cuatro semanas atrás, exactamente, ocho semanas atrás, pedí un informe a la presidenta de la Asamblea Nacional que nos indique el número de efectivos policiales que tiene esta Asamblea Nacional. Y se le tomó como que estoy pidiendo la información para desestabilizar la Asamblea. Fuimos víctimas, inclusive, de un acto urgente diciendo de que Blas Coluna está pidiendo la información porque quiere tomarse la Asamblea. No, presidenta, esa no ha sido la intención. La intención es que los legisladores no necesitan tener policías, como lo ven ustedes, aquí, haciendo plantonera, parados en cada esquina y afuera, inclusive en sus celulares. Ellos deben estar afuera en las calles, dando seguridad a la ciudadanía. La mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino parecer honesta. Los efectivos policiales que están hoy día en la Asamblea Nacional hacen más afuera. Reformemos la ley. Que venga el Ejército a brindar seguridad sin tanto temor de la seguridad de los legisladores. Bañémonos de pueblo, con ciudadanos. Demos nuestra siesta de que es necesario que los policías cumplan una función afuera, brindando seguridad a los ecuatorianos. Y acá cambiemos esa política de que estén los policías dando supuestamente seguridad. Habla de inversión. Investir 1.200 millones habla, pero habla que pedirle detalle. Si solo para sueldos y salarios de policía se va mucho más, hay déficit de efectivos policiales. No hay control en los centros de rehabilitación. Con ciudadanos es un problema transversal, lamentablemente por el odio. Desmantelaron lo que fue en su momento el sistema de seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia. El día de hoy ingresan armas a los centros de retención penitenciaria. Y se producen, claro pues, incidentes. El gobierno de Guillermo Lazo tiene para la historia y tendrá que responder ante organismos internacionales. Es el gobierno en el que más, el mayor número de personas han perdido su vida dentro de estos centros de retención. ¿Por qué no se les ha brindado la seguridad gente inocente que estuvieron ahí por no haber pagado su pensión alimenticia? Gente inocente que estuvieron ahí por haber liderado protestas justas en defensa del agua. Tendrán que responder. No están libres, señor Guillermo Lazo. Eso es penado a nivel internacional y organismos internacionales. En su momento le pedirán respuesta de estas particularidades. No nos queda más como legisladores, estimados asambleístas. Seguir el órgano regular nos va a tocar, ni vale, a un juicio político. Aunque no es lo que nosotros quisiéramos, pero lamentablemente no nos queda de otro porque no hay respuesta cierta a las múltiples necesidades que tiene el día de hoy la ciudadanía y la colectividad. Una vez más con ciudadanos, una vez más asambleístas. Bañémonos de pueblo. Venemos por el interés de las y los ecuatorianos. Solo así significaremos el quehacer político. Gracias, señor presidente.